Déjamela a mí. Sálvate tú. Tenéis las manos vacías. No tenéis nada que ofrecer. Ni tú, ni la FIA, ni el gobierno con Myers al frente. ¿Qué? ¿Songberg no ha cumplido su promesa? ¿Tanto te preocupas por mí? ¿Por qué sí? Myers te debe la vida. Y ella paga sus deudas. Solo existe una dosis. Un ejemplar de la cura. Song decidió quedársela. Pero... La veo. Entonces Songberg para mí y esa dosis para ti. Necesito la cura y matasanos que sepan cómo usarla. Mencionaste que tienes contactos en Europa. En Europa y en Langley. En los nuevos Estados Unidos tenemos a los mejores. Extraerán los datos por ti y luego intervendrán. ¿Hecho? No te la entregaré, Song. ¡Joder, joder, joder! No tuviste elección. Pero tu amiga se reunirá con Reed en el más allá si no mueves el culo. Todo va a ir bien. Un último esfuerzo. Te diriges a la luna, Somi. Alejándote de todos. Veamos qué tenemos aquí. Soporte vital activado. Diagnóstico. Presión, oxígeno, bomba de infusión. En configuración de arranque. Aviso de liberación. A veces tengo ese impulso también. De querer deshacerme de todo y dejarlo atrás. Anda que no molaría. Despacio. El espacio es pura libertad, Somi. Espero que encuentres allí una familia. Descotilla cerrada y sellada. Energía interna activada. Presión de hidrógeno suficiente para el despegue. Secuencia de arranque iniciada. Bueno, ya no hay vuelta atrás. ...segundos para el despegue. Ignición del motor RS-25. Allá vamos. Primera vez que hago despegar una nave espacial. ¿Y tú? También. También. 50 segundos para el despegue. Propulsores sólidos activados. Bujías de encendido activadas. Sea lo que sea lo que le espera en órbita. Espero que sea feliz. Es libre. Lo ha conseguido. Ella tiene algo de lo que yo carecía por completo. Puta suerte. La suerte no ha tenido nada que ver, Johnny. Ella y tú queríais cosas diferentes. ¿En serio? Y dime, ¿qué era eso que yo ansiaba tanto? Aplausos. Vítores. Hiciste de todo para complacer a la multitud. Ah, tal vez. Tal vez podría haber hecho algo más. Haber sido diferente. Puede que estuviese convencido de que no saldría con vida. Y tal vez, solo tal vez, a esa chica la haya movido la intrepidez hasta el puto final. A mí me faltó esa última pizca de determinación. No sé. Bueno, al menos estás siendo sincero contigo mismo. Es una versión de la libertad. ¿Qué vas a decir ahora? ¿Sé lo que quieras ser? ¿Los límites están en mi cabeza? Tú contenta el espectáculo, Johnny. Cero. Despeño. Lo has logrado. ¿Los límites están en mi cabeza? ¿Por qué? ¿Puedo? Gracias.